Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de MDQ Team Hoy estamos probando algo ya probado que lo estamos ampliando Probá acá, mostrá acá lo que quiero decir Vení, vení, vení Chango, seguíme El mismo tambucho del triple original Por idea del Ricky Le pusimos un refuerzo Porque esto se usaba con el dos caballos Que lo habrán visto Pusimos un refuerzo y ahora lo vamos a probar Mostrá ya Lo vamos a probar con un 5 caballos Y vamos a ver si navega, si no navega, si no hundimos Si no, no hundimos Estamos probándolo en Laguna del Burro Y hay mucha gente, así que si se van a reír Que se rían, mostrá el público que se está esperando para reír Otro odiseado así que arranque, hace meses que no pongo en marcha este motor Nos vamos a tirar a buscar Ya conseguir nata es una odisea No, la nata es vieja por eso Nos vamos a tirar a buscar el motor para ponerlo en un botecito de aquí No, bote, si podemos, con bote Es un motor clásico para un bote Pues lo ajustamos bien Otro problema, ¿dónde ponemos el tanque? ¿Qué decís vos, Sandro? Qué buen problema Adelante Tenemos un triple Tenemos un triple Tenemos un triple La manguera llega, si Si Se queda espectacular Si, ¿no? Si Acá están unas hojitas de lado a lado Ahora lo buscamos Si Ahora a ver si llega Si Si Uh, pará que tiene presiones Abriles No, no, acá, acá No, no Tira el foco Le fumaba Che, si hay uno fumando Se acerca, ni Es el momento de no hacerlo Los curiosos fumadores de lejos Allá, allá saltaban Después yo me fui allá al medio Visto, lo vamos a saltar por acá ¿Te traigo las hojitas? ¿Vais a hacer, eh? No, no El calle ya está equipado para la guerra Para el tanque Lo que habría que buscar es el chaleco Saldoida Si Bueno Cortá que voy a buscar el chaleco Es verdecita el agua, ¿no? Si Bueno, acá vas a poder filmar poco, Sandro Pero bueno Si, no, pero ya te estoy filmando Todo el procedimiento Después de la puesta en marcha No, no puedo ¿Te da por más? Pegámoslo un poco ¿Para acá? ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para! Me tengo que sentar más atrás Acá Espera Ahí Ahora sí que yo pego en el barro Ahí está Ahí está ¡Gracias! ¡Para! ¡Que nos vamos bien con la mierda! ¡Gracias! 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 ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Y! ¡Sergio! No, no quiero ahora. Yo cambié el tanque igual, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La caña, la caña, la caña, te enganché el nylon. ¿Qué quieren hacer salir? No, no, por el motor debe ser. ¿Eh? ¿Quién? O el motor, no sé, están a los gritos. Ahora salgo. Ahora salgo. Ahora salgo. Ahora salgo. Espectacular, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Bueno, amigos, se me hizo de noche ayer en la laguna, así que no pude terminar con la conclusión de lo que fue la prueba del 5HP en el kayak. Ya ustedes lo habían visto con este, con el 2HP en el 2HP en el aire y la verdad que andaba muy bien. Bueno, este no lo llegué a probar nunca porque considero que llevar una batería para que tenga autonomía un eléctrico, no. Esto es para moverse trechos cortos, sin hacer ruido, para buscar el pejerree y para una cosa de esas. Genial, es para eso. Para trasladarse en el caña a lo largo de distancias, no. ¿Qué me pasó con esto? Ustedes lo vieron navegar, va muy fuerte. Va, no lo pude medir porque no tenía, la verdad que no tenía encima con qué. Pero yo le calculo por la velocidad que iban los botes y todo, que iba a 15 km por hora. Y me quedaba acelerador pero no se lo podía dar, porque si le daba todo el motor, me salpicaba mucha agua acá al motor. Entonces, preferí usarlo más o menos a medio motor. Pero viaja, sí, entre unos 12 y unos 15 km por hora, que es más del doble de lo que podemos ir a remo. O sea, si vamos al caso, espectacular. Pero es muy pesado este motor para un kayak. Y eso que estamos hablando del triplo. Sería si hacemos un tandem, ponemos dos kayak, bueno, ahí ya son tres pesos aparte. Ahí sí podrían dar, inclusive hasta uno más grande. Pero para un kayak solo, que ya hemos hecho pruebas de todo tipo, me sigo quedando con el chiquito. Con el dos caballos refriguado por ahí, por más que te deje la cabeza así, para eso está muy bien. Este es el motorazo, motorazo más recontraprobado que este, no hay ningún motor en el mundo. Pero para el kayak es muy pesado. Lo inclina, lo tira para una banda. Por más que uno trate de compensar el peso, que sí lo puede hacer, pero... Cuando le aplicas potencia, la hélice busca para abajo, como es lo normal. Y se tira para ese lado, imposible llevarlo derecho. Así que hay que aflojarle. Entonces estamos desaprovechando la potencia del motor. Para aprovechar la potencia del motor, no, un motor más chico y más liviano y listo. Así que, la conclusión más o menos es esa. Anda muy bien, me saqué las ganas. Reforcé muchísimo el espejo del kayak que tenía hecho hace años. Y me saqué las ganas, sobre todo eso. Me saqué las ganas de probar. Voy a mostrárselo a ustedes, como siempre. Pavada que hacemos, Pavada que se la mostramos. Por ahí a alguno le sirve, por ahí le parece curioso, por ahí le parece interesante. Por ahí le parece divertido y nada más. Y si me alocuete, ¿qué va a hacer ese hogar? No, no es para hogarse tampoco. Las medidas de seguridad las han tomado siempre. Seguridad para mí y seguridad para el motor. No pretendía que se rompa ni mi vida ni la del motor. Así que eso no corrió riesgos. Ahora viene el baño en algún protector tipo los D40, algo de eso. Y queda acá colgado hasta la próxima aventura. ¿Qué va a hacer en bote, no en calla? Para el calla queda el chiquitito. Gente, si les gustó, si les sirvió de algo, si les aportó algo, pónganle me gusta, comenten abajo, compartan en las redes sociales. Nos ayuda muchísimo que compartan en las redes sociales. Va a ser una comunidad enorme. Y cuanto más enorme sea la comunidad, más vamos a poder mostrarles a ustedes. Así que, chau gente, gracias. Gracias.